¿Qué tienen en común Pelé y Neymar? Bueno, ambos son brasileros, desde luego. Pelé nació en un pueblito de 72.000 habitantes llamado Tres Corazones. Tres Corazones, dicen los brasileros. Y Neymar nació en las afueras de Sao Paulo, en un pueblito que se llama Molli de la Cruz. Algo así. Como decimos nosotros acá, puede ser Campo de la Cruz. Bueno, no, un poco más grande el pueblo donde nació Neymar. Segundo, no obstante sus antecedentes, su procedencia, los dos han conquistado un reinado. En este momento Neymar es el rey del fútbol en el mundo por el costo de su paz. No sabemos si lo pueden destronar en cualquier momento a partir de las circunstancias en que haya un pago mayor por otro jugador que puede ser por Messi. Que tal vez en este momento sería el jugador más caro del mundo y pienso que se van a demorar en dar lo que vale el blindaje de Messi. Pero por lo pronto hay en común estos dos reyes que vienen de unos pueblos, de pueblos, que no se conocieran si no fuera por ellos. Como ocurre con Pedro Martínez, el famoso pitcher que jugó de Boston durante muchos años y que nació en un pueblo que se llama Mano Guayabo, por allá selva adentro en República Dominicana. Y ya entró al hall de la fama Pedro Martínez. Y así sucesivamente, el mundo global le da oportunidades al individuo cuya procedencia es la de un lejano lugar en el planeta. Puede llegar a ser el rey de algo. Es cuestión de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con el suficiente conocimiento para interpretar su necesidad. La necesidad de él y la necesidad de la humanidad. Algo está pasando hoy en día cuando buscamos el común de las personas o de las entidades. ¿Qué tendrían en común, por ejemplo, el presidente Santos y todas las fuerzas opositoras o de izquierda en el país? ¿Qué tendrían en común Vargas Lleras y Uribe? Es decir, la pregunta la hago porque, de alguna manera, se aproximan unas alianzas impensables. Pero detrás de la famosa frase de que la política es dinámica, todo puede ocurrir. Pero bueno, el punto de partida es que tienen en común Pelé y Neymar. Uno es la historia del fútbol antes de Pelé y después de Pelé. Y ahora comienza la nueva era, antes de Neymar y después de Neymar. Porque él es el que hace que se disparen los precios de los jugadores. Y que un jugador que podría acercarse a los 3, 5 millones de dólares, en este momento vale 20. Y es así como se va configurando una nueva élite del fútbol. Los jugadores, a los que yo les llamo matarifes, que son contratados para golpear y lesionar a los jugadores que tienen futuro en el mercado global, van a depreciarse. Lo mismo que el arbitraje amañado, ese arbitraje, esos árbitros que amañan resultados, esos también tienen sus días contados. Porque entre todas las cosas, lo caro del fútbol, lo costoso del fútbol, hace que el espectáculo deba fluir. La profusión, la transmisión de tantos canales de televisión en el mundo, hacen que lo bueno sea doblemente bueno. Y que lo malo sea doblemente malo. Al fin y al cabo, un partido de fútbol es un comercial de 90 minutos. Y eso hay que cuidarlo. Entonces, frente a esas circunstancias, bien vale la pena reconfigurarse. Porque el fútbol profesional colombiano está desapareciendo, se va diluyendo en la mediocridad. Y lo dice el espectáculo que estamos viendo domingo a domingo, que no es otro que el show del concreto. O sea, de los estadios vacíos. Ahí se las veo.